Música Kuromukuro, acción y mechas, bien, en el nuevo anime de Pia Works Y como ya he hablado de él en varias ocasiones, pocos datos nuevos tengo Un grupo de estudiantes en un Japón futurista, todo el mundo está tranquilo Hasta que cierto aparato aparece en una presa de agua y revoluciona el mundo Kyokai no Rine 2, segunda temporada de este romance comedia sobrenatural De la mangaka creadora de Inuyasha llega esta historia sobre Shinigamis Con sus enormes guadañas y una relación entre chica que ve fantasmas y Shinigami que los caza Igualmente tampoco he encontrado vídeo promocional, pero seguramente ya habréis visto algo de su primera temporada hace unos meses Macros Delta, anime de mechas musical, como todos en la longeva saga Macros El argumento que se trata en la serie, así como el salto temporal que dará, o sobre sus protagonistas aún no se sabe nada Pero se esperan más batallas espaciales épicas a ritmo del canto de la tierra Será mejor que sus predecesoras, la última que vi fue Macros Frontier, por lo que tengo que mirar si me he saltado alguna Maggi, Sinbad no Voken Sonen de magia y serie del spin-off de la famosa serie de Maggi Es una pena que se decantaran por animar el spin-off y no seguir con la serie original, pero bueno Como ya he dicho en incontables ocasiones, serie que sigue los pasos de Sinbad de pequeño Mientras consigue sus poderes y todos los seguidores que le llevan a ser un rey en la actualidad Y no, seguramente no aparezca desnudo como en Maggi, perdonadlo Majoiga, anime de misterio con una historia emocionante Majoiga nos cuenta la historia de personas que han sufrido terriblemente en su vida Tienen la mente, el cuerpo o el corazón rotos y todos siguen el mismo rumor El rumor de un pueblo escondido entre las montañas donde la vida es feliz, la tristeza desaparece y una utopía es posible Siguiendo estos rumores, 30 personas se adentran al pueblo oculto en un autobús Lo que les pasará dentro del pueblo, habrá que esperar a ver la serie Netoge no yo me wa o nanoko ya nai no omota Echi es colar, ya notaba yo como esto muy vacío de echis Había un harem, pero nada de esto todavía Gracioso, muy gracioso El prota de este Echi es un chico que sufrió el muy frecuente suceso de declararse a una chica por internet Enamorarse de ella, soñar con Sakura 19 Vigo Pais Y descubrir que... tenía algo entre las piernas Con este trauma en mente decidió no volver a arriesgarse hasta que cierto día conoce a una verdadera chica Que no puede distinguir la realidad del mundo virtual Ya veremos como termina la cosa Onigiri, harem de videojuegos típico, pero que muy típico Basado en el videojuego de mismo nombre El protagonista llega a un mundo asolado por monstruos del folclore japonés Deberá ir buscando a las chicas que aumentarán su poder para así liberar al mundo al final Ahora lo llaman así Liberar al mundo Pan de Pais, historias de la vida Con ese nombre no puede ser otra cosa Bueno, pues va de una colegia a la japonesa bastante tontita Ya sabéis, muy moe Y parece que a esta chica le encantan los dulces y comer pan por la mañana Y como le gusta comer pan por la mañana, dijeron ¡Coño! ¡Ya tenemos el nombre del anime! PRI PARA, tercera temporada Anime infantil musical y tercera temporada de PRI PARA Pues eso, lo mismo que las dos anteriores Idols y... más idols por todos los lados RE, Cero Cara, Hajimeru y Sekai Seikatsu Anime de fantasía y psicológico Mmm, curiosa combinación El protagonista de este anime viaja no se sabe cómo a un mundo paralelo En este mundo paralelo es atacado por monstruos y salvado por una princesa Por desgracia, ambos mueren en batalla Pero el prota descubre que tiene un poder Con el que puede rebobinar la muerte BOKUDA KE GAINA Sakamoto de Suga Anime de comedia escolar con un tipo de capítulo estilo mini historias Parece que Sakamoto es un japonés que la gente le mira y dice Dios, este japonés es la polla ¿Qué pasa? Que al ser tan molón despierta la envidia de sus compañeros de clase E intentan hacerle la vida imposible Pero parece que nunca pueden y Sakamoto termina como la polla de nuevo Sansa Sanjou Comedia escolar que nos coloca en la piel de tres colegialas y sus vivencias en la escuela La gracia de la serie viene de que las tres son inseparables Se parecen mucho en sus nombres Pero aún así, siendo amigas, sus personalidades son de lo más dispares Una perezosa glotona, una sundera en potencia Y no sé bien lo que es la última, pero seguro que también tendrá lo suyo SEISEN CERVERUS Ryoku Kono Fatality Anime de fantasía que plantea un mundo lleno de reinos bastante complejo La espada y la brujería domina esta tierra Y el par de protagonistas se encuentran en medio de todos los ejércitos Por si faltara poco también hay un dragón por ahí destruyendo todo a su paso Siempre hay un dragón haciendo algo en este tipo de animes Shonen Maid Pues el nombre lo dice todo Las aventuras de un chico que se viste de Maid y limpia la casa de su tío Parece que además de limpiar la casa de su tío Se hace amigo de las niñas de los alrededores Y juegan a probarse vestiditos Oye, oye, que se esfuerce y llegue a ser el mejor chico Maid del anime Que yo le apoyo Sonen de fantasía El prota de este anime sueña con convertirse en cualquier cosa menos en un exorcista Y sueña con no casarse nunca Todo cambia cuando la chica llega y por la desaparición de su amigo en el reino de los demonios Se ve obligado primero a casarse con ella Y segundo a transformarse en exorcista Joder tío, has hecho un pleno Ya faltaba el yaoi de la temporada Bueno es un sonen ai, pero me gusta llamarlo yaoi Dejadme en paz En este anime el protagonista es obligado por su madre a cuidar de su hermano adoptivo ¿Cuál es el problema? Que el hermano prefiere estar por los bosques jugando con lobos que vivir tranquilo en la ciudad Al principio la relación es algo tensa Pero una vez se conocen, ya sabéis Se pone aún más tensa Sword Guy Seiden de fantasía Todo va de fantasía en esta temporada Este anime con toques muy perserk Cuenta la historia de Guy Un chico nacido de su madre muerta que es cuidado por un herrero Por desgracia pierde su brazo Y el herrero le construye uno con los fragmentos de una espada demoníaca A partir de este punto, ya lo comprobaremos Tampoco había vídeo promocional, lo siento Tanaka Kunwai Tsumoke Daruge Comedia escolar cuya trama gira en torno al día a día de sus dos protagonistas en clase La gracia está otra vez en la diferencia de sus personalidades Tanaka es el tipo más pausado y adormilado del mundo Que no le gusta hacer nada que no signifique Quedarse dormido en clase Pero su compañero siempre está nervioso y joder Le gusta hacer un cosas y no pararía, no pararía, no pararía, no pararía Y tenéis la gracia del asunto Terraformers Revenge Sonen de ciencia ficción y la esperada segunda temporada de Terraformers Con muchas más cucarachas culturistas de dos metros para todos Continúa la historia dejada en la primera temporada Contando la saga de la traición de... No, 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 no os preocupéis, no os contaré quiénes son los traidores Tomkatsu DJ Agitarou Comedia musical y uno de esos animes que tanto me gustan con dibujos deformes No, es irónico, eh No me suelen gustar mucho Y bueno, pues trata de un chico bastante tonto Y no lo digo yo, el anime lo define como un chico tonto Que quiere ser DJ y parece que empieza a entrenar para ser DJ Pero con platos de cocina Y no sé, no sé, no sé, eso Unhappy Otra comedia escolar está con un argumento creo nunca antes visto Tenemos al típico grupo de colegialas viviendo el día a día en sus clases Con la característica de que todas ellas asisten a una clase para chicas con muy, muy mala suerte Les pasan accidentes, cosas malas o están permanentemente enfermas Con todas las, imagino, graciosas bromas que saldrán de ello Espero que ninguna se muera Ushio Totora 2 Y para terminar no puedo creerme que al fin hayamos llegado al último La segunda temporada de Ushio Totora Sonen que se extendió a lo largo de todo el año pasado No hay mucho más que contar sobre ella Dejadme disfrutar del final del vídeo No cantes victoria todavía porque vamos con los animes cortos de la temporada Y para terminar las películas que se estrenarán serán Y hasta aquí toda la lista de estrenos anime que nos esperan por delante esta primavera Verás muchos, verás pocos ¿Cuál es tu lista provisional para ir empezando? Por mi parte me voy a descansar Pero no sin antes Si quieres disfrutar de los mejores anime y los mejores estrenos full HD y perfectamente subtitulados En la caja de información encontrarás un link gratuito a Crunchyroll Empresa de visionado anime legal También encontrarás un link a mi Patreon Por si te gusta el trabajo que hago con mis vídeos y estuvieras interesado en aportar Me despido ya y voy a ver si no pierdo la voz después de esto Hasta la próxima ¡Gracias por ver!